hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal que tal estáis hoy comenzamos este vídeo aquí en ikea pero en la sección de decoración navideña porque os quiero enseñar todo lo que vamos a poder encontrar para esta navidad 2023 2024 vamos a comenzar y lo primero que os enseño son estos arbolitos de navidad que después os enseñaré más detenidamente ahora nos pasamos a la sección donde vamos a poder encontrar diferentes cositas como por ejemplo esta botella de cristal para meter agua o cualquier otra bebida con motivos navideños que ahora mismo está como novedad en ikea y tiene un precio de 2 euros con 99 también vamos a poder encontrar este botecito de metal es una lata con tapa en color rojo para luego poder meter galletas o cualquier otra cosa y tiene un precio de 3 euros con 49 vamos a seguir porque también vamos a poder encontrar como novedad esta otra botella de cristal en color rojo que es un poquito más pequeña así muy navideña también más que nada por el color y esta botella tiene un precio de 2 euros con 49 bueno ahora os voy a enseñar algunos de los dulces que vamos a poder encontrar en ikea que sabéis que todos los años pues traen esta casita para que luego la podamos montar también os quiero enseñar estas galletitas que son de jengibre y por la parte de arriba vamos a poder encontrar este kit de decoración para que luego podamos decorar nuestras pastas bueno siguiendo con las galletas os voy a enseñar esta caja que también la suelen tener siempre es una caja que lleva galletas de jengibre en la parte del interior y tiene un precio de 5 con 49 también vamos a poder encontrar más modelos diferentes de lata para luego poder guardar dulces o cualquier otra cosa por ejemplo tendríamos esta de aquí que es una lata cuadrada que es novedad en ikea y tiene un precio de 5 euros con 99 pero es que al lado vamos a poder encontrar también este otro modelo en color verde con motivos navideños esta ya es más pequeñita es redonda y esta también la tienen como novedad y tiene un precio también de 5 euros con 99 siguiendo con las novedades vamos a poder encontrar también esta jarra y tiene un precio de 11 con 99 y la verdad es que me parece súper bonita porque la podríamos utilizar como jarra o la podríamos utilizar también para ponerle unas flores navideñas en el interior y así darle pues un toque a cualquier sitio de nuestra casa si estáis buscando algún mantel en color rojo para estas fechas de navidad podríamos poner este de aquí que tiene un precio de 14 con 99 por el que os enseño el nombre por si alguien le interesa y también es novedad este año en ikea y luego tendríamos estos salvamanteles individuales que mirad que chulos son como si fueran de plástico que luego le podéis pasar un trapito y sabéis que se quedan muy bien y tienen un precio de 1 euro con 99 y también es novedad bueno si os gusta decorar también con salvamantel vuestra mesa tendríamos este modelo de aquí también en color rojo súper navideño que tiene un precio de 3 euros con 99 y aquí os dejo las medidas para que veáis pues qué medidas tiene por si os pudiera interesar también vamos a poder encontrar este servilletero que también es novedad en color rojo me parece muy bonito de metal para decorar por ejemplo luego la mesa el día de noche buena o de año nuevo o cualquier día de los de navidad y después en esta otra parte vamos a poder encontrar diferentes cosas para la cocina porque mirad por ejemplo tendríamos este molde para tartas que tiene un precio de 9 euros con 99 y ya veis que es bastante grande perfecto para preparar pues un bizcocho o cualquier otra cosa para estos días de navidad luego en la parte de arriba tendríamos también este delantal en color verde con motivos navideños que también es una novedad este año aquí en ikea y por aquí abajo vamos a poder encontrar más cositas porque tendríamos este rodillo para luego poder preparar galletas este es de madera y tiene un precio de 4 euros con 99 pero es que luego si seguimos por aquí vamos a poder encontrar estos moldes para hacer cupcakes o hacer manalenas también con motivos navideños y tienen un precio de 1 euro con 49 vamos a seguir porque así os voy a enseñar de todas las cositas que hay ahora en estos momentos en ikea también vamos a poder encontrar estos moldes con forma de papá noel de reno de corazón para preparar galletas y tienen un precio de 3 con 99 y luego tenemos este paño de cocina que tiene un precio de 6 euros con 99 ahora por la parte de arriba estoy viendo que tenemos más cositas porque tendríamos esta especie de molde de silicona que tiene un precio de 2 euros con 49 que esto luego viene muy bien para acoplarlo aquí a este rodillo y así cuando estemos haciendo cualquier masa pues poder llegar esta forma con estrellitas y con motivos navideños luego tendríamos esta cestita por ejemplo para el pan que también es una novedad ahora mismo en ikea y también vamos a poder encontrar esta especie de frutero para poder poner pues cualquier cosa porque también podríamos servir pasteles en color verde de cristal y también es nuevo este año aquí en ikea pues por aquí nos aparece esta otra decoración navideña en forma de caballo que es así como si fuera de corcho es una decoración un poquito más artesanal que tiene un precio de 4 euros con 99 y por aquí os enseño cómo os quedaría vamos a seguir porque los nomos navideños nunca pueden faltar por ejemplo para ponerlos debajo del árbol o en cualquier sitio de nuestra casa y aquí tienen este modelo que tiene un precio de 17 euros con 99 y también es novedad en ikea mirad os lo enseño por aquí para que veáis cómo quedarían una vez puestos si queréis algún muñequito así un poquito más pequeño tendríamos este papá noel que estos ya son más pequeñitos para poderlos poner en cualquier sitio también este peluche y tiene un precio de 3 euros con 99 y luego por aquí arriba tendríamos también esta bolsita de yute con motivos navideños así en color rojo también que es una bolsa para el carbón que tiene un precio de 5 con 99 vamos a seguir con los nomos navideños porque por aquí tendríamos este otro modelo con el gorrito en color verde que dice que también es novedad y tiene un precio de 5 euros con 99 y justo al lado tendríamos el mismo pero en color rojo combinado con color gris luego vamos a poder encontrar también este pueblecito navideño que me parece súper chulo que tiene un precio de 19 euros con 99 sabéis que en diferentes tiendas vais a poder encontrar mucho este tipo de pueblecito porque todos los años lo ponen y luego por aquí también tendríamos este árbol de navidad artificial que ya veis que tampoco es muy grande pero también puede quedar muy bonito para ponerlo en un mueble en la entrada de casa o en cualquier otra parte y como novedad también tienen estas flores de pascua en color rojo que también son artificiales aunque luego en la parte de plantas naturales normalmente también suelen traer y estas tienen un precio de 6 euros con 99 y el tamaño está bastante bien si queréis algo así un poquito más pequeño tendríamos este otro modelo de aquí de flor de pascua que tiene un precio de 1 euro con 99 y nos puede servir para crear alguna manualidad o alguna decoración o simplemente pues ponerlas en algún sitio que queramos vamos a poder encontrar también este arbolito de navidad pequeñito para poder hacer luego por ejemplo un centro de mesa y este tiene un precio de 1 euro con 99 luego por aquí vamos a poder encontrar también como novedad este otro modelo de árbol de navidad que es parecido al que os he enseñado al principio este que era bastante más grande pero este es más pequeñito y este tiene un precio de 3 euros con 99 mirad y si estáis buscando una base de estas de mimbre para poder poner debajo del árbol tendríamos esta de aquí que es bastante grande que tiene un precio de 37,99 y luego por aquí tendríamos este arbolito de navidad también artificial que la parte de abajo es de yute pero el árbol en sí es bastante grande os lo digo más que nada por si tampoco podéis poner un árbol mucho más grande que sepáis que aquí tenéis este modelo luego tendríamos este modelo de vela también que la vamos a poder encontrar con los detalles en dorado o en plateado y por aquí tendríamos esta casita que es una casita porta velas para luego poder meter una vela y que se vea todo encendido y realmente es muy bonita está en color rojo y podríamos ponerle una vela de estas que yo os he enseñado o ponerle una vela un poquito más pequeña por ejemplo una vela de estas artificiales que funcionan con pilas para que luego pues se quede toda la parte interior iluminada que yo creo que es lo más bonito también os quiero enseñar este modelo de candelabro en el cual vamos a poder poner diferentes velas y luego lo podríamos poner como centro de mesa y tiene que quedar muy bonito por ejemplo para el día de noche buena este tiene un precio de 7 euros por aquí nos aparece esta guirnalda artificial en color verde para poder decorar también cualquier zona de nuestra casa y luego os enseño este calendario de adviento que tiene un precio de 19 euros con 99 y ahora os lo enseñaré en la parte de arriba está expuesto para que veáis qué cositas lleva y cómo queda una vez montado mirad el calendario es este de aquí que también me parece muy bonito y es un calendario que también os puede durar bastante tiempo también vamos a poder encontrar este otro modelo de guirnalda este ya es más así con las hojitas como si fueran de árbol de navidad y este tiene un precio de 9 euros con 99 pues ahora nos pasamos a las bolas de navidad que normalmente a mí las bolas de Ikea os tengo que decir que me gustan son bolas sencillas pero son bonitas y luego las vamos a poder encontrar en diferentes colores estas tienen un precio de 14 euros con 99 y vamos a poder elegir entre diferentes colores para que veáis en los colores que vais a poder comprar y que aquí lo que ha hecho ha sido ponerlas pues por los colores que os vendrían en la caja tendríamos en rojo, tendríamos en dorado luego tenemos estas de aquí que son un poquito más grandes tienen diferentes texturas y tienen un precio de 12,99 y están en color rojo, en color dorado y en color plateado pues ahora nos pasamos a la parte en la cual vamos a poder encontrar diferentes coronas de navidad tienen un precio de 20 euros y están decoradas con las mismas esferas o bolas que os he enseñado antes en los mismos colores más que nada pues por si queréis formar un conjunto y que os combine la corona para poner en la puerta de casa con la decoración que tenéis en el árbol de navidad mirad esta es muy bonita porque viene en color rojo, dorado y verde y es un clásico que nunca pasa de moda luego vamos a seguir por aquí a ver que más cositas os enseño porque aún nos siguen quedando cosas chulas vamos a poder encontrar también esta decoración para poner en la parte de arriba del árbol esta estrella que es de metal y luego por aquí tendríamos diferentes decoraciones hechas a mano esta tiene un precio de 4,99 euros luego tendríamos también esta otra de aquí os voy enseñando todas para que veáis los precios esta tiene un precio de 7,99 luego también tendríamos diferentes que vais a ver a lo largo del vídeo por ejemplo estas estrellitas de aquí que viene una roja y una dorada que tienen un precio de 7,99 y por aquí tenemos otros modelos diferentes de decoración para poder colgar en el árbol ahora por aquí nos aparece otro calendario de adviento que sería este de aquí de tela de yute para poderlo colgar en cualquier sitio de nuestra casa ya veis que lleva todos los números en color rojo y verde y luego por aquí nos aparece esta otra decoración que también es así como si fuera de mimbre que en un principio me había parecido una lámpara si queréis que os diga la verdad pero bueno ahora cuando os lo enseñe colgado a ver que os parece a vosotras vamos a poder encontrar muchas más cositas porque ya veis que aquí en Ikea suelen ser más de colores tradicionales aunque sí que hay algunos colores azules para salir un poquito más de lo normal y por aquí tenemos esta decoración que yo os acabo de enseñar ahora mismo que no me digáis que no tiene forma de lámpara que realmente no sé si será una lámpara si alguien lo sabe que nos lo dejes saber en comentarios y ahora ya para finalizar os enseño este calendario de adviento de chocolate que tiene un precio de 8,99€ bueno pues estas han sido todas las cositas que yo os he querido enseñar en este vídeo en este tour por Ikea para que cómodamente desde vuestra casa pudierais verlo todo espero que hayáis pasado un ratito entretenido y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like para saber que este tipo de vídeos os gusta venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós adiós